Vamos a ver, es que estoy muy nervioso Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Root Tranquilízate Robert, vale, por favor Muy buenas a todos Y bienvenidos un día más a mi canal Estamos en las semis del Root Esto es la vuelta, la ida La tenéis en la descripción de este vídeo Ya se ha jugado, jugamos contra F Y la verdad es que la ida No te voy a hacer spoiler hasta de aquí 3 segundos Te doy un tiempo para que te vayas al canal de F Por si quieres ver la ida Bueno, si quieres no, yo creo que la tienes que ver Ha sido ya, si, no, bueno, he perdido La puta que te parió, pendeja puta Pero es una derrota que dices Bueno Robert, no te preocupes He perdido 2 a 3, bueno 3 a 2 He marcado 2 goles en su campo Esto es un ida y vuelta Así que 2 goles en su casa Pues me han venido bien la verdad Pero bueno, tengo que ganar igualmente en mi campo Porque si no, no me va a servir de nada esos 2 goles Y ha sido un partido muy igualado Y aquí estamos pues en la vuelta para ver si pasamos Yo que sé tío, es que si pasamos Ya vamos a la final, pero es que he perdido tío Es que he perdido Jugar partido, esta es mi plantilla La de la otra vez, vale, automático Espérate, un corner no va a sacar Un corner Gullick si mide 1,90 Que lo saque Mertens, que mide 1,20 Robert, cálmate por favor, cálmate Lo voy a invitar ya Lo invitamos, lo invitamos Lo invitamos porque si no, no empezamos nunca Mamá, quiero ganar Ya está ahí, ya está ahí Lo ha avisado, ha venido No, insofacto, quiere darme traste Hashtag RPG en los comentarios Para darme ánimos Liquezaos ahí a muerte de apoyo Pierda o gane, quiero veros ahí Como, como el Barça cuando perdió Contra la Juventus que le dio por culo Pero la afición estuvo ahí Para apoyar a su equipo Pues quiero que estéis igual Pierda o gane Quiero que me apoyéis Yo lo voy a dar todo Y me callo ya Ojo No, he hecho un recorte Uy, 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 uy Mira, mira, mira Que está adelantado ¡Lo he fallado! ¡Pero cómo vas a fallar! ¡Eso gilipollas! Yo ya iba a celebrar ¡Eso gilipollas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Tío, está todo grabando Si se me ve bien No lo sé Ay, Robert Que te van a meter Cuidado ¡Cuidado! ¡Gilipollas! Robert gilipollas ¡Eh, eh, eh! ¡Mertens! ¿Cómo te va a ganar Shao, tío? ¡Métele, coño! ¡Oh! ¿Qué hace? Esto es lo que quería Un recorte ¡Joder, tío! Es que ya empezamos fallando Y cuando fallas Pasa lo que pasa Que luego llega Y te la metes Como en la ida En la ida ha pasado eso Mira, mira, mira Joder, me voy a bicho ¡Qué chute es ese perro flauta! Hay tiempo Un 1 a 0 Nos clasifica Robert, hay calma, tío Calma, calma ¿Para qué chuta? Es que de verdad Buena Lo tengo embotellado Pero me falta el gol Ahí está, ahí está ¡Está! ¡Qué chute de mierda, tío! ¿Por qué me chutan así? Está buscando el long shot Está buscando el long shot No, tío Vale Si no has pitado No pites ahora, eh ¡Es que lo sabía! 0-0 Tengo que marcar Tengo que marcar Él las ha tenido Yo también Se parece al anterior partido Pero yo no marco Y quiero marcar Un 1 a 0 me da el pase Lo recuerdo, eh Un golito Estamos a un gol del pase Guli ¿Lo viste? ¡No, tío! Guli ¿Qué eres una fucking leyenda? ¿Qué pases son esos? ¿Sabes? Vamos, Di Baliti ¡Vamos! ¡Ah! ¿Por qué me la fallo, Di Bal? Di Balita Di Balita Esa es ¡Gol! ¡Oye, la cantada del portero ¡Gol de Smolin! ¡Vámonos! 1-0 Actualmente creo que estamos clasificos ¡Oh! ¡Qué! ¡Ay, qué chilena! ¡Ay, qué chilena! ¡Papu! ¡Qué chilena! Smolin Gaucho Madre mía, qué chilenita Esa es Esa es buena ¡Ay, me ha pillado! Pero está arriba ese ¡Pero centra, Carapene! Si es que si no centra, ¿yo qué hago? Se viene Se viene Lo veía venir Un gol y paso a la final Vamos Vamos ¡Gol y gordo! ¡Vamos! ¡Oh, un portero de los cojones! ¡Eh! ¿Es una falta? Un longshot No, a mí no me salen los longshots ¿No? Buena Y la toca el defensa Es que es increíble, tío Yo no voy a marcar No voy a marcar otro córner Venga va, de córnercito Si no marcamos de jugada Pues que sea de córner Ay, el portero Que otra vez casi se la come Sí, hombre Canté, hijo Canté, que se te va Canté A ti no se te va nadie ¿Vale? Buena ¿Qué pasa es ese, Don Simón? Mira, Gullit Ay, Belgovich Fácil No Perdí Voy a poner ultra Pero ya está Perdí Se va, se va, se va No hay nadie aquí A la derecha está solo Y se le cae Y pita falta Por si las moscas Gol Ya está, ya perdí Al carrer No ves Te fuiste al carrer Tenía que ser en propia Ya está Aunque meta uno Ya, ya, ya está Tío Chuta, por chuta Perdí Perdí Y... He fallado mucho No he metido goles He tenido Pa' meter He tenido muchas Y he metido Y de córner En el anterior partido También tuve muchas Si no entra No entra Él He de decir Que ha pasado Justamente O sea El que pasara De los dos Yo creo que Pues se lo merecía Ni uno más Ni otro menos Yo creo Ahí pone muchos tiros De él Pero el tío Está tirando todo el día De fuera del área Nada más que decir Lo siento Lo he intentado Que serio No sé qué decir Solo darle la enhorabuena F Que se ha merecido pasar Y suerte en la final Y yo pues Me voy al carrer Hasta las semis Hemos llegado Es la primera vez Que juego un rute Un torneo de youtubers No está mal He llegado lejos Yo creo Para ser la primera vez No está mal Aprenderé de mis errores Y para la próxima Intentaré ser más efectivo Pero bueno Si no entra Yo no puedo hacer nada Tampoco Yo que sé Tío No sé qué decir Enhorabuena F Que se lo ha merecido Agradeceros también Por el apoyo Durante el rute Porque sois muchos Los que me apoyáis Y se agradece de verdad Y no podéis llegar a más Yo creo que no está mal Las semis Pero me ha quedado El sabor amargo Porque quería llegar A la final Pero bueno Que se le va a hacer Es lo que hay Y nos vemos Gracias a todos chicos Por verme Por apoyarme Y Nos vemos